¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a este canal que se llama Polifacética. Si esta es la primera vez que andan por aquí, suscríbanse, yo subo contenidos cada viernes sobre activismo, sobre veganismo, sobre feminismo, hago vlogs, recetas y cosas por el estilo y ahí platico algunas nimidades de mi vida. El día de hoy, pero no, para empezar, les voy a contar el chisme. Esta es la segunda vez que grabo este video porque la primera vez que lo grabé, quién sabe qué pasó a la hora que lo pasé a la computadora, que total que se quedó irreparable y me iba a tardar más tiempo en reparar el archivo que en volverlo a grabar. Entonces, decidí volverlo a grabar. Esperemos que eso haga que tarde menos el video. Porque el pasado estaba medio larguito, pero... El día de hoy vamos a platicar sobre algunos puntos en común o qué cosas tienen que se relacionan el veganismo con el feminismo. Y bueno, este es un tema que me pidieron en Instagram. Vayan a seguirme por allá. Yo les pregunté un día de la semana qué era lo que querían... de qué querían que hablara esta semana, que me dieran ideas. Porque, pues como voy a estar súper ocupada esta semana es porque se viene la semana de... La Semana Internacional de Acción Antispecista. Pues me lo estoy pasando como editando, pues los posters y los eventos y contactando a toda la gente que va a estar poniendo la comida para las degustaciones y los grupos de teatro, bla, bla, bla. Si les interesa esto, vayan a la página de Brigada Animal o al grupo de Facebook de activistas antispecistas morelos para que puedan ver por ahí todos los eventos que estamos realizando. Va a estar súper padre. Pero bueno, el chiste es que como pues me lo he pasado con esto, como que en realidad no había pensado bien pues qué hacer para esta semana. Entonces dije, mejor voy y les pregunto a ustedes y ya de ahí salgo. El chiste es que esta pregunta me la sugirió Jimena Arrona. Muchísimas gracias Jimena. Y por eso vamos a hablar de esto hoy. Lo primero que tienen en común el veganismo y el feminismo es que ambos son los movimientos sociales contemporáneos más grandes que existen actualmente en el planeta. Y con esto quiero decir no solo que son los movimientos que tienen más gente tratando de luchar por estas causas, sino que también son los movimientos que se encuentran mayormente esparcidos en el mundo. Porque así como podemos encontrar feministas en la India y en China y en México, podemos encontrar también veganos en... ...Pakistán y en Australia y en el híjole, me faltó, pero mal así el asunto de la geografía. El chiste es que son movimientos que se encuentran pues esparcidos por todo el planeta y pues es algo que también es como nunca antes visto porque pocas veces en la historia de la humanidad habíamos encontrado un movimiento social que tuviera tantas personas tratando de trabajar alrededor de su causa y que se encontraran en diferentes lugares esparcidos. Y estas dos causas pues son... pues eso es lo que tienen. Además de que bueno, creo que no existe forma de hacer una revolución social contemporánea si no se piensa que esta tiene que ser feminista y anti-especista. O vegana, otro día platicamos de esto. Lo siguiente que tienen en común es que ambos movimientos luchan por el cese de la dominación de unos grupos sobre de otros. En un caso sería la dominación de los hombres por encima de las mujeres y en otro caso sería la dominación de los humanos por encima de los animales. También los dos son movimientos que luchan por la dignidad de los seres en un sentido de que el feminismo lucha por la dignidad de las mujeres y de todos los humanos y el veganismo lucha por la dignidad de los animales, ya sean estos no humanos o humanos. Lo siguiente que tienen en común son las víctimas, pero también los victimarios. Normalmente las personas que suelen ser violentas contra las mujeres también son violentas contra los animales. De la misma manera que las personas que suelen ser violentas contra los animales suelen también tener comportamientos arraigados desde la ideología machista. Uno de estos ejemplos puede ser, por ejemplo... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Algo que se puede ejemplificar al respecto puede ser el comportamiento aprendido culturalmente de que comer carne te hace fuerte y que entonces si comes animales eso te va a hacer un buen macho o un hombre respetable o yo que sé. Y que si no los comes entonces vas a estar flacucho. Digo, en realidad esto ya se ha comprobado mil veces que hay cantidades de deportistas, veganos, etc. y musculosos, bla, bla, bla. Pero bueno, el punto es que existe una idea muy arraigada a partir de lo ideológico de que para ser macho hay que comer animales. Y entonces son dos violencias que se encuentran en realidad unidas por el mismo hilo que vendría a ser la violencia patriarcal. En este sentido es el patriarcado como un sistema opresor y como un sistema económico, político, etc. El cual se encuentra permeando todas las actividades que realizamos en diferentes espacios, tanto culturales como económicos, bla, 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 bla. El que trata de definir de qué manera tenemos nosotros que actuar como sociedad y que muchas veces lo que hace es buscar que existan ciertas dominaciones entre grupos, desbalancear la equidad o la igualdad o los derechos y la dignidad que puedan existir de forma equitativa para que de esta manera exista un grupo que está privilegiado sobre el otro. Y en este sentido es que también el sistema económico a partir del comportamiento patriarcal pues ha hecho que la industria de la producción animal pues se siga desarrollando a partir de estrategias culturales. Como decirte que si con las carnes serás muy macho y estarás muy viril y necesitas proteína y todas esas falacias. Y cuando me refiero a las víctimas y a los victimarios no solamente me refiero naturalmente a todas las hembras de otras especies que son asesinadas y violadas ni tampoco me refiero solamente a todas las mujeres que son asesinadas y violadas y que son violentadas en el día a día, sino que también me refiero a los hombres o a los diferentes humanos que pueden ejercer violencia contra los animales y contra las mujeres. Porque muchas veces ni siquiera saben que están reproduciendo la violencia. Porque pues justo han sido educados para pensar que es normal, que ese es un comportamiento natural, que es natural que las mujeres se tengan que vestir diferente, que es natural que la mayoría de las veces los hombres sean hombres. Es natural que la mayoría de las veces los jefes sean hombres. O diferentes cositas así por el estilo que se van naturalizando o normalizando a partir de la cultura. Y al final las víctimas comparten también mismos tipos de violencia. Las mujeres son violentadas verbalmente, son violadas, son asesinadas, son utilizadas como medios de producción. Al mismo tiempo que los animales también son violentados verbalmente, son asesinados, son violados y utilizados como medios de producción. Otra cosa que comparten ambos movimientos son los activistas. Y con esto, bueno, no solamente porque hay muchos feministas que son veganos, o muchos veganos que son feministas, sino por el hecho de que el 70% de las activistas o el 70% de los veganos somos mujeres. Eso quiere decir que somos un movimiento principalmente femenino y que explica que existe una mayor sensibilidad entre ambos activistas o entre ambos movimientos. No solamente porque al ser mujer existe una predisposición a que puedas ser empática hacia otras violencias porque tú misma las has vivido, sino también por la parte de que existe una empatía en términos de animal. O sea, el hecho de que seamos mamíferos nos permite empatizar con la parte de que, bueno, yo no quisiera como mujer o como persona, como humano, como lo que sea, que le hagan daño a mis sobrinos o que si fuera madre me quitaran a mis hijos y que me obligaran a lactar y que me obligaran a estar todo el tiempo confinada a una máquina que me quite mis lactos y que el día que deje de ser productiva para tener hijos o para tener leche, que entonces me maten. Entonces eso es algo con lo cual nos podemos relacionar de una forma fácil realmente en términos de los dos movimientos. Y que no quiere decir que el hecho de que seas hombre te hace menos sensible y que por eso sea más difícil que los hombres sean veganos, claro que no. Pero sí quiere decir que existe cierta sensibilidad hacia el tema muchísimo más desarrollada en algunas mujeres. Otra cosa que comparten el feminismo y el veganismo es que ambos son movimientos que tratan de visibilizar la violencia que existe en las víctimas y que en ambos casos son violencias de origen sexual en el sentido de que a la mujer se le discrimina por su sexo así como muchas veces a los animales también se les discrimina o se les trata diferencialmente a partir de distintos tipos de violencia por ser hembras como por ejemplo a las gallinas que se les obliga a estar todo el tiempo teniendo una producción de huevo que se les inyectan diferentes cosas para que no puedan ni levantarse que no puedan comunicarse y que solamente estén produciendo huevos o así como también a las vacas pues se les hace lo mismo se les viola para que entonces al tener al ternero tengan producción de leche pero se les roba a su ternero y luego cuando ya no pueden ser productivas de leche o se les vuelve a violar o se les asesinan en este sentido en ambos casos es una violencia de tipo sexual y no necesariamente sexual quiere decir que existe algún tipo de contacto sensual o que tenga que ver con coito sino que tiene que ver con la parte de una discriminación por si se es hombre o se es mujer o se es hembra o se es macho en conclusión podríamos decir que en este sentido es una contradicción ser vegano y no ser feminista sería como decir que no estás a favor de la violencia que viven las vacas o las gallinas pero que no te interesa si existe este tipo de violencia o otro tipo de violencias sobre las mujeres o sobre tu propia especie esto querría decir que estás siendo especista estás siendo vegano pero manteniendo una relación especista con tu propia especie en la que crees que tu especie está por debajo y que las hembras animales que somos de tu propia especie pues no importan como para tener dignidad o para tener justicia respecto a la forma en la que vivimos y al mismo tiempo es una contradicción asumirse feminista pero no asumirse vegano porque esto quiere decir que asumes que está mal que exista la violencia entre sexos o la violencia de género pero no te interesa si es que eso le sucede a otro ser que no sea el de tu propia especie y bueno sería como decir que eres feminista pero eres racista o eres feminista pero eres clasista o sea vaya no se puede ser feminista o es lo ideal no se puede pensar que estás defendiendo una causa pero que no te importan el resto solamente porque no te compete individualmente entonces no estarías en realidad defendiendo una causa no estarías siendo parte de un movimiento sino solamente siendo partícipe de aquello que a ti te interpela personalmente lo cual sería bastante egoísta y bueno por último pues ambos movimientos son movimientos que luchan en contra de la explotación patriarcal la explotación capitalista porque pues esto es lo que genera en primer lugar toda la dominación el veganismo lucha porque deje de existir la explotación animal que mayormente existe porque se ve a los animales como un producto ya sea un producto para ser utilizado en exhibición o de entretenimiento o para ser utilizado como ropa o para ser utilizado como alimento y esto porque es parte de un sistema capitalista entonces la comprensión del veganismo tiene todo que ver con comprender también cuáles son los diferentes poderes y explotaciones que existen sobre ciertos productos o sobre ciertas personas o ciertos grupos para que exista una ganancia que se queda pues un grupo determinado y minúsculo oligárquico así como también existe toda una violencia económica y política a partir del sistema patriarcal que incide sobre las mujeres cuando no se les permite tener los mismos derechos o no se les permite tener los mismos comportamientos o a la misma facilidad para poder desenvolverse en ciertos espacios porque no es aceptado cultural, social o lo que sea entonces básicamente que son dos movimientos que están luchando contra pues el mismo la misma quimera que es el sistema capitalista patriarcal bueno pues espero que les haya gustado este vídeo que les haya gustado la discusión ustedes síganme comentando ahí abajito qué es lo que piensan al respecto y si les gustó denle manita arriba suscríbanse para que no se pierdan de otras publicaciones y también quería comentarles que probablemente la próxima semana no voy a subir vídeo, la verdad es que todavía no estoy segura porque como voy a estar con todo esto de la semana antiespecista participando con mis compañeros de diferentes colaborativas y de diferentes proyectos pues no sé la verdad qué tanto tiempo voy a tener para poder sentarme a grabar entonces si sí, nos vemos la próxima semana y si no, nos vemos dos semanas seguramente con un vídeo de muertos porque es mi festividad favorita y ya estoy bien emocionada de que ya se viene les mando muchísimos abrazos que tengan bonito fin de semana chao chao